no ¿No puedes hacer un poco después? No puedes hacer un poco antes ¿Qué estás haciendo? ¿Me si te vas a hacer un poco? ¿Tú así te vas? No puedo hacer un poco mas ¿Tecorón estábamos? ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Puedes probar? ¡Dale! ¿Cómo estás? 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 Gracias por ver el video.